Ciudad Obregón querido Ciudad Obregón querido Te llevo en mi pensamiento Recuerdos tengo de ti Tus calles son primorosas Tus hembras son unas diosas Que todo lo adornan Cual bello jardín Recuerdo de tus colonias Cortinas, la ladrillera Hidalgo y Constitución Me voy hasta el plan oriente A visitar a tu gente Y brindarles mi canto Con el corazón Tus hilos son una muestra De tu progreso industrial Que anuncian al visitante Que viene de lejos Que está por llegar Música Que bonita es mi tierra Música Lo digo con todo el alma Por medio de esta canción Música Por un lado está la sierra Música Por otro el extenso valle Que es una riqueza Por su producción Música Entrando por esperanza Música Música La estatua que simboliza La danza de esa región Música Está presente a la entrada Música Como si fuera un soldado Que está defendiendo Que está defendiendo A su batallón Música Tus hilos son una muestra De tu progreso industrial Música Que anuncian al visitante Que viene de lejos Que está por llegar Música 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 Música